Entonces a mí no me digas Que yo sin ti no puedo vivir No, 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 no me vengas a decir Que yo tengo que sentir Entonces a mí no me digas Que yo sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir Mamá, no me hagas reír Entonces a mí no me digas Que yo sin ti no puedo vivir Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo tranquilidad Entonces a mí no me digas Que yo sin ti no puedo vivir Soledad, soledad, soledad Te digo mamita si me quiero quedar Entonces a mí no me digas Que yo sin ti no puedo vivir Entonces a mí no me digas Que yo sin ti no puedo vivir Entonces a mí no me digas Que yo sin ti no puedo vivir Y te digo que no vuelvas por aquí Ay mamacita no vas a saber de mí Entonces a mí no me digas Que yo sin ti no puedo vivir Y te digo la verdad Es que sin ti Puedo respirar, volver a vivir Mi amor, allá está toda la del mundo Y te digo mamá, allá está toda la del mundo Y te digo mamá, allá está todo la del mundo Y te digo mamá, allá está todo la del mundo Gracias.